¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Anecdotario Times y platicarles. Ya sabes, aquí te platico muchas cosas personales, otras que pasaron detrás de muchos de los videos que tú ves arriba. Y hoy, como lo viste en el título, en la miniatura, va a tratar de... ¡Grupo firme, pariente! Todo grupo firme en una limusina por la Ciudad de México. ¿Cuánto duró? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo coordinamos? ¿Sobrevivimos o no a la Ciudad de México? Todo esto te vas a enterar. Y de cómo inició esta relación escorpión-dorado-grupo firme, aquí te lo voy a platicar. Ya sabes, ¿qué va a salir de cruce también? No se haga perder. Está bueno el aplauso. Esos peinamientos no están tan normales, ¿eh? Están muy piladitos. ¿Un zapatito blanco, no? ¿Ya vieron el video? Si no lo han visto, ya sabes, yo siempre se los recomiendo, porque según yo quedan bien chidos los videos. Y pues obviamente, ¿por qué? Pues porque si no, no los subiríamos. ¿Y por qué? Pues porque los hacemos así para ti, para que estés encantado y muerto de risa, o entretenido, o interesado, y que se haga la plática y que se haga el desmadre. Si has vivido bajo una piedra los últimos años, déjame decirte quién es Grupo Firme. Grupo Firme son unos cuates que nacieron como tal en Sinaloa, pero se desarrollaron y nacieron artísticamente en Tijuana. Son liderados por Edwin Kass y estos brothers, de repente, alguien les puso un puete en la cola y subieron al espacio sideral. Dicho esto, con toda admiración y con todo el aplauso que merecen, porque sí están muy cabrones, en los últimos 3, 4 años se convirtieron. Sí podemos decir en lo mejor el grupo regional, así de sencillo, ¿no? Es los que más venden, los que más llenan, o sea, obviamente hay gente que tiene más trayectoria, o puede ser que más premios, o lo que sea, pero actualmente son los más cabrones de todos. Y fíjate en lo que son las cosas, mire, tengo buen ojo, tengo buen ojo. Ay, cálmate, tengo buen ojo. A ver, es que ya les platiqué el otro día, hace un chingo, o sea, 2019, hicimos anécdota de los premios de la radio y platicaba cómo ese movimiento se estaba gestando, se estaba orquestando y estaba floreciendo, o sea, ya en ese momento había un chingo, pero específicamente en esos premios, como que a mí me cayó el 20, y puse especial atención y he estado platicándolo durante todos estos años con diferentes personalidades acerca de ese fenómeno de los grupos regionales que rompieron el molde, que echan mucho desmadre, que chupan el escenario, que no se visten de forma tradicional, que rompieron muchísimas preconcepciones que teníamos de este estilo musical y la rompieron. Y dentro de las personalidades que me topé ahí, en esos premios de la radio allá en Dallas, Texas, los que mejor me cayeron ese día fue Grupo Firme. Pero, a ver, y lo dije, o sea, hago referencia al anecdotario de aquel momento, para que no se sienta como medio villamelón o convenenciero, pero fueron con los que mejor me llevé, con los que más conecté, obviamente pues con los otros grandes, como el caso de la MS, pues también son unos chingones y me llevo increíble con ellos, o los de Bronco también nos saludamos chidos. Pero digamos que de los que no tenía yo conocimiento tanto de su existencia hasta ese momento, fue con los que mejor me llevé. Y estábamos platicando y estábamos echando desmadre y los entrevisté y ellos cotorrearon conmigo. Pues ya me conocían de alguna u otra forma y por eso pues ahí aceptaron como que echáramos desmadre, ¿no? Nos cotorremos chingón. Les estoy platicando, o sea, la primera vez que yo me entero que existía Grupo Firme y después entro ahí al auditorio y estaban haciendo como unas pruebas de audio y Edwin se acercó conmigo. Y entonces, güey, este, él creo que me dijo, me entrevistaste allá, no es qué. A ver, güey, me hace esa como referencia yo creo que Edwin como diciéndome, a ver, güey, pues yo soy parte del elenco, ¿no? A huevo que sí. Por favor. ¿Cómo va todo? Bien, bien, un poquito nervioso. ¿Por qué, güey? ¿Qué? ¿Es la primera vez o qué? Sí, es la primera vez. Lo cual a mí honestamente me valía madres y no lo digo por mamón, lo digo porque finalmente, y es muy cabrón y que nos sirva a todos de lección, cada vez que alguien se acerca a pedirme una foto o a platicar conmigo, pues finalmente yo, digamos que por mi educación de escuela, o sea, mi educación de casa, pues, pues tratas a los demás como quieras que te traten, ¿no? Entonces, pues saludas y bien todo. Y entonces que Edwin se acercara en ese momento a platicar conmigo, primero vibras a la gente, ¿no? Con qué tipo de intención se acercan, si son... No sé, güey, como que hay personas que luego, luego sientes que, pues, no está chido. Pero este güey me cayó muy bien. No conocía mucho su música, pero estuvo bien chido conocerlo y vibrarlo padre. Y a partir de ahí como que nos empezamos como a hablar, después terminamos siendo parte de este panel de jueces de Tengo Talento, Mucho Talento, un programa que se hacía ahí en Los Ángeles, donde estábamos en algún momento Don Cheto, Pepe Garza, Ana Bárbara, Edwin y el Scorpion Dorado. Y entonces, pues, se fue formando como una buena onda, ¿no? No me voy a atrever a ser tan confianzudo para llamar amistad como tal. No es por falta de interés y por falta de cariño, sino por falta de tiempo. No es como que estemos echando desmadre todos los días, que nos vayamos de vacaciones juntos o de peda juntos. Pero es un tipazo, güey. Edwin es un tipazo y todo lo que le ha pasado a lo largo de estos años, como de estar como en esta avanzada, en este movimiento, de repente despega entre todos ellos este grupo, fue bien chingón de ver esa magia. Y como yo conozco a nivel personal a Edwin, también cada uno de los triunfos o cada uno incluso de los escándalos, yo empatizo cabrón con él y siempre he estado como presente ahí, mandándole un mensajito. Yo sé, pues, güey, o sea, a nadie le enseñan a ser famoso. A nadie le enseñan a aceptar esa cantidad de elogios y esa cantidad de hate y esa cantidad de crítica y esa cantidad de atención. Entonces, sí, lo que está sucediendo con Edwin en particular, con todo grupo firme en general, pues es algo, pues no sé si decir sin precedentes, porque ellos se hicieron a través de las redes sociales. Nadie la desayudó, güey. O sea, hay videos, lo platicábamos el otro día y yo le he hecho como carrilla a Pepe Garza, que en su momento era el director de La Qué Buena en Estados Unidos, que criticaron a Grupo Firme, ¿no? Decían, no, pues parte del montón, no, 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 están chavos así, güey, pues minimizándolos. Yo opino que es uno más de muchos de los grupos que hay. Ahí escuché pedacillos ahí como con el estilo de codiciado y luego como que no, realmente era una capirotada musical de estilos. No sé si están creando un estilo nuevo, a lo mejor un día nos callan el hocico. No digo que no tuvieran razón las críticas en ese segundo, pero ¿qué hicieron estos güeyes? No sé si lo vieron o no, o no sé si lo hicieron consciente o no, pero con esa resiliencia de generar, o sea, de tomar lo mejor que tenían y los efectos los convirtieron en esa motivación para salir adelante, pues está poca madre y se convirtieron ahora en lo que son. Unos güeyes que llenan estadios. Deja tú que sold out, sold out de qué, güey, ¿no? Puede ser sold out de un bar, puede ser sold out de un auditorio. Estos güeyes venden estadios, están brutales. El Zócalo capitalino también, aquí en la Ciudad de México, también lo atascaron, se ve cabronsísimo. Es inexplicable, o sea, dime el artista más grande que quieras. Yo no sé si pueda lograr lo que están haciendo estos güeyes actualmente, actualmente estoy hablando, ¿no? Obviamente, pues con sus recepciones contadas con los dedos de una mano, ¿no? Como Luis Miguel, ¿no? Tal vez, y párale, güey. Tantas veces en todas, en tantas partes. Están como en este, y todavía no tocan, yo digo que todavía no tocan techo, porque todavía les falta conquistar, afianzarse mucho más en el centro del país, en el sur del país. Entonces, obviamente todo el norte y todo Estados Unidos son los dueños, pero están muy, muy cabrones. El punto es que siempre hemos empatizado chingón el grupo y yo, Edwin y yo en particular. Y ya hicimos alguna vez, bueno, hicimos esa entrevista ahí en los premios de la radio, después hicimos el escorpión al volante nada más con Edwin ahí en Los Ángeles, después hicimos una red aquí en la Ciudad de México, aquí mismo en La Lata la puedes encontrar, vinieron todos a echar fútbol. Y padre, güey, porque a ver, finalmente con cada cosa y con cada acción que vamos haciendo, te vas dando a conocer, ¿no? O sea, ¿cuáles son las intenciones que tienes? Por ejemplo, recuerdo que no me viene a la memoria exactamente qué escándalo, pero traían algún escándalo por ahí cuando los invito a jugar fútbol. Y entonces ellos ya venían así como, no quiero decir nerviosos, pero sí mentalizados de a ver qué voy a contestar y demás. Y los invité a jugar fútbol, no los invité a chacalearlos de platícanos acerca de este escándalo que está sonando en todas partes, como programa de chismes y demás, y aprovechar eso para viralizar el video, ¿no? Pero no, no lo hicimos así porque esa no era la intención y no somos ese tipo de contenido. Obviamente con el escorpión sí, de repente salen muchos escándalos y salen muchas declaraciones polémicas, pero cuando se dan cuenta que los invito a jugar fútbol y también ya en ese momento, o sea, sí fue como un antes y después, ¿no? Porque cuando se empiezan a ser famosos es como en pandemia, entonces todavía no estábamos tan acostumbrados a eso. Y yo cuando los invito ya se habían convertido al fútbol, ya se habían convertido en esta gran figura. Y entonces estaba como el hermetismo de saber si se iba a filtrar en qué cancha íbamos a estar y que se iba a atascar o que si yo les iba a avisar a mis cuates, lo iba a publicar en redes sociales, no sé. Pero no, güey, incluso en esa época grabamos en una cancha en particular allí en Villa Olímpica y ya la gente de repente nos casaba para ir a tomarnos fotos, ¿no? Cuando veían en historias que íbamos a grabar, pues ahí llegaban. Entonces ese día dijimos, no, no vamos a compartir nada y estuvo chingón porque por politita conveniencia para que no se nos atasque ahí las cosas y no nos interrumpan en la grabación, pues tratamos de concentrarnos en trabajar, ¿no? Si se trata pues de una firma de autógrafos o lo que sea, pues ya hablamos y le dedicamos el tiempo a la gente, pero nos ponemos un poco ansiosos de no atender a la gente que va cuando está ahí presente mientras que necesitamos terminar rápido una grabación porque tenemos cierto tiempo en la cancha, etcétera, etcétera. El punto es que esa vez también estuvo bien chido, después nos fuimos a comer y nos la pasamos muy bien. Y durante todo ese tiempo hemos estado platicando, Edwin y yo, que estaría padre hacer un escorpión al volante con todo grupo firme porque ya lo había tenido a él, pero pues lo había tenido a él solo y antes del fenómeno. Y ahora tener a todo grupo firme después del fenómeno era una joya. El punto es que la vida se encarga de acomodar las cosas, no lo forzamos, lo habíamos platicado, ¿no? El hecho de en dónde lo podemos hacer. Este, vamos a hacerlo en un avión, le había dicho en un avión. Todavía no lo compraba. Y entonces yo le dije, si no, vamos a un avión y lo hacemos todos juntos porque, pues a ver, necesitamos que quepan, ¿no? Y como que nunca lo habíamos concretado, el punto es que existía ya la propuesta desde hace varios meses, pero no se había llegado a concretar. Y de repente, pues vienen otra vez a la Ciudad de México para hacer otro par de foros soles y ya su gente se comunica conmigo, me platica, rebotamos un par de ideas y concretamos que por fin lo íbamos a hacer, ¿no? El escorpión al volante con el grupo firme. ¿Y cuántos son? Pues de base somos siete. Ahora, pues a conseguir un transporte que venga el caso, dijimos una limusina. ¿Para qué? No queremos conseguir una camioneta como de transporte, ¿no? De transporte de personal, por así decirlo. Porque todos iban a estar como muy sentaditos y yo tenía que estar volteando. Era difícil moverse. Y en la limusina, pues puedes platicar todos así como en círculo, en medio círculo o en U y te la pasas chingón. Estaba todo el grupo, incluido Edwin Kass. Y dijimos, vale la pena, vamos a conseguir una limusina. Pero como ya sabes cómo nos gusta organizar las cosas, de repente el tiempo apremia. Y ya teníamos la grabación encima. Puta, yo creo que un día antes estamos confirmando apenas la limusina, ¿no? Porque cuando llegan, no sé, déjame ver, tal vez tal día, tal vez no sé qué. Y si ese día lo hacemos en la mañana, no, mejor un día antes para que no estemos medio madreados. El punto es que nos dicen, bueno, ya, mañana, ok. Sí, no, pues ya pueden, claro que podemos. Uy, tenemos ahí una limusina parada para cuando nosotros queramos. El punto es que la producción se movió, consiguió la limusina, llegamos a su hotel. También empezó como este rollo de miedo, entre comillas, de miedo de no poder grabar, no poder llegar al llamado, a la cita. Porque ya saben que en la Ciudad de México siempre hay manifestaciones y demás. Entonces, bueno, nos coordinamos y lo logramos. Llegué y estos pinches enfermos del ejercicio, no te dije eso. Iba saliendo, cuando iba llegando, iba saliendo Johnny del gimnasio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y le dije, pues ahí está dándole al gimnasio también. Me asomo y ya estaba, no lo quise interrumpir. No mames, lo que nos platicó, ahorita les platico así medio en desorden. Después de hacer la grabación nos fuimos a comer, a cenar. Y platicaba cómo estaban haciendo un rollo de cardio. Eso está bien interesante, güey, para hacer después un escorpión suelto ahí en algún concierto. Pero el punto, y lo vamos a comprobar, es que dicen que se llevan un gimnasio, güey. Obviamente están jalando y haciendo ejercicio en el hotel, pero también en el escenario. O sea, en el día del concierto se ponen a hacer ejercicio para que se active todos los músculos y las cuerdas vocales y demás y se prendan, güey, y salten al escenario. Yo lo entiendo, yo entiendo que tienes que estirar y calentar y demás, pero aunque se pongan a hacer ejercicio, pues güey, a ver, se supone que toda esa energía la necesitarías dentro del escenario. Y estos güeyes pues se dan el lujo y la disciplina de estar levantando pesas o haciendo lo que tengan que hacer para llegar así súper afiladitos al escenario y comerse al público. Y lo hacen muy cabrón. Están brutales, pero cuando, o sea, yo, por las historias de Edwin, pues te das cuenta que es un güey que le está metiendo al gimnasio cabrón. Y fue parte de lo que platicamos. ¿Tú sabías? No estuviste en la grabación porque lo grabamos como a varias cámaras. Entonces George hacía las cámaras, las tomas de fuera. ¿Sabes que Johnny es más grande que Edwin? Qué cabrón, ¿no? Johnny era más chico que Edwin. ¿Yo también? Johnny es el mayor, güey. ¿Eso fue más grande que él? Sí, güey. No mames. Hace dos años. Sí, pero este pendejo siempre yo en la casa era, ay, el ni bebé, vente para acá, mi niño, ven, ven. No está soportando, la neta. No, güey. No está soportando mi juventud. Y chido, y se ve, o sea, es que el otro se ve más flaquito y más chiquito. Y el Edwin está más, no quiero decir madreado, pero sí se ve más rudo, ¿no? Más grandote. El punto es que, bueno, ahí nos vamos enterando. Desde eso y más se van a enterar en el Scorpio del Volante que ya está disponible, así que vayan a verlo. El punto es que, ahí los veo, nos fuimos a echar ahí un refresquito en lo que iban bajando cada uno de los del grupo, mientras se montaban todos los de las cámaras ahí con las GoPros y demás, toda la producción. Y llegó ya todo el grupo y estuvo de poca madre, ¿no? Los saludé y, pues, de estos compas que, pues, aunque ves una vez cada no sé cuánto, pues, los ves y los ves muy familiares, güey, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Alex? No sé qué. Y ya estamos como platicando de sus proyectos, de los míos, etcétera. Y al final, pues, ya nos metimos a la limusina y dijimos vamos a darle y empezamos a recorrer. Inicia el video, pues, estando Edwin y yo en la cabina, el Scorpio en el volante, pero después le digo, ¿dónde está todo el grupo firme? Aquí los traigo y ya nos pasamos para atrás. Y empezamos a platicar y empezamos a hacer la entrevista. Obviamente, ya en eso, pues, llegó un chofer y es el que nos empezó a manejar. Nos metimos a Polanco por la cercanía que había del hotel que estaba en Reforma y porque Polanco tiene unas calles muy largas, ¿no? Mazari, Comero, Horacio, Ejército Nacional, son muy largas. Varios de ellas tienen un camellón, entonces son de ida y de regreso. Entonces, se podía hacer un circuito bastante chido. No necesitas ir tan rápido y eso te da pie a que puedas ir campechano en la limusina y de repente puedas salir en el techo y empezar a saludar o a cantar como lo hicimos. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Como parte de las propuestas que nosotros hicimos y solicitamos fue, oye, llévense los instrumentos, ¿no? Llévense por lo menos una guitarrita y llegaron con la guitarra y después llegaron con el acordeón. Entonces, desde el principio los pusieron ahí. Y según yo, esperemos que lo hayamos logrado. Si no, se van a enterar y si no lo van a poder ver en mis redes sociales, los musicales. Pero según yo, con eso que cantamos ahí en vivo, no va a haber problemas con el copyright. Ya veremos. Sí, ya se los dije. Cantaron rolas súper icónicas de los éxitos que han tenido últimamente. Una rola inédita que próximamente van a sacar en cualquier momento. Esa rola que dijeron que apenas van a sacar, ¿me dicen? Así me lo voy a decir, ¿eh? Esta es la nueva Ya Súperame. Así de cabrona y de fe le tienen a la canción, ¿no? ¿Tiene mentada de madre incluida? Te mando a chingar a tu madre. No sé. Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre. Si en la categoría de las tonterías no hubo que es tu pasión. Te gané. Está muy cagado, ¿no? Es decir, obviamente la gente lo va a cantar así, cabrón. Va a disfrutar, mandar a chingar a su madre, a quien sea. El punto es que ya estamos ahí y también conseguimos refresquitos, ¿no? O sea, champaña. Y estamos ahí brindando. Edwin ya se cuida, cabrón, con eso del alcohol, güey, ¿no? Como que se reserva para los conciertos y ahí sí le mete machín. Pero mientras tanto, en el día a día, pues anda bien sano el cabrón, güey, comiendo muy bien y haciendo ejercicio y demás. El punto es que ya estamos ahí en la limusina, echamos desmadre, platicamos, la entrevista, la champaña, la música, la rol en vivo. Sacando ahí las intimidades de cada uno de ellos. La dinámica que tienen como grupo. Son hermanos, güey. O sea, sí, se conocen todo. Literal todo. Se conocen todo. Sí, hay unas historias que no podemos compartir, que nos decía. Pero, güey, a ver, ¿cómo te llevas tú con tus cuates, con tus hermanos, con tus amigos de la universidad? Todos se conocen todo, ¿no? Hasta las duchas. Y están muy cagados también. Traté de retratar eso en la entrevista, ¿no? La dinámica que tienen entre ellos y cómo se llevan en la intimidad, ¿no? ¿Qué personalidad tiene cada uno de ellos? Porque los ves allí echando desmadre. Cada quien su instrumento, pero pues como que no los escuchas hablar. No sabes quién es el cagado del grupo, quién es el huevón del grupo, quién es el que más duerme, el que más come. ¿Quién es el más dormilón? Yo voy a estirar mi mano porque ahí abarcan dos. Entonces, pues está bien chido conocer su historia desde sus orígenes hasta, pues, esta punta, este pico de carrera que están teniendo. Esperemos que tengamos al grupo firme para rato porque sí, o sea, de repente estas cosas tan estrepitosas, esta fama tan rápida porque hay personas que le chingan toda la vida y nunca lo logran. Digo rápido entre comillas porque no es como que tengan, o sea, tienen tres años que despuntaron, pero antes de esos tres años, pues, le chingaron mucho tiempo y no les pegaba, güey. Y de repente, chavitito, güey, ahí literal en el garage de alguna casa, este, cantando y ahora, pues, ver, ver lo que se ha convertido. Yo también entiendo y soy muy consciente del nivel de envidia que puede generar, el nivel de polémica que puede generar también, pero la frase es, hay veces que la gente quiere tus éxitos, ¿no? Tus privilegios, no todos los sacrificios que tuviste que hacer para lograrlo. Y Edwin, pues, viene desde abajo, todo grupo firme viene desde el anonimato hasta lo que ven ahora, pero se lo ganaron, güey. Se partieron su madre, cabrón, para lograr esto. Y están bien chamacos, güey. Entonces, ¿tiene Edwin, güey, 27, 28? O sea, obviamente, muchas personas a esa edad no son absolutamente nadie en la vida, incluyéndome. O sea, hay personas que les llega antes y hay personas que les llega después. Hay personas que nunca les llega. Pero no es fácil, ¿eh? Que no se confundan. No es fácil lo que han hecho estos güeyes. No es de gratis tampoco. Todas las cosas que han logrado se han partido su madre para tenerlas. Entonces, pues, bueno. Edwin, en particular, pagando los precios de la fama con el nivel de presión, el nivel de exposición, el nivel de querer sacar escándalo y de que la gente y los medios, sobre todo los medios de espectáculos, obviamente, se metan más allá de su carrera artística y se metan en su vida privada. Él sabe que es algo que viene con el paquete. Lamentablemente, pues, nunca lo va a poder evitar. Aunque él quiera, pues, la gente también se va a voltear a ver su vida del día a día, su vida personal. Más allá de la vida musical, que, pues, es un fenómeno y está brutal. Es algo que va a estar presente prácticamente en toda su carrera. Así que seguramente no va a ser la última vez que escuchemos que hablan bien de él, ni tampoco va a ser la última que escuchemos que hablen mal de él. Uno tiene que concentrarse en lo que está en su control. Lo demás, pues, bueno, no te corresponde. Pero el deseo de que les vaya de poca madre siempre va a estar presente. La entrevista es una de las entrevistas más largas que hemos tenido. Estos güeyes con este rollo de los escándalos y demás, Edwin ya no da entrevistas casi, güey. De repente hace conferencia de prensa, ni siquiera alfombras rojas, ¿no? Y eso se lo agradezco muchísimo, ese voto de confianza que ha tenido algunas personas como él conmigo. Es decir, hacer una excepción conmigo, ¿no? A ver, soy un híbrido de entretenedor, periodista, llámenme como quieran. Pero finalmente hago entrevistas y hago contenido y es contenido que tiene impacto, ¿no? A muchos niveles, con el público y con los medios. Y me dan ese voto de confianza, por ejemplo, Edwin y Grupo Firme, de platicar nada más conmigo. Venir a la Ciudad de México y solo platicar conmigo y solo echar de madre conmigo. Y hacer una entrevista, no de cinco minutos, que suelen ser muchas personalidades del mundo artístico, ¿no? En Hollywood y demás, cinco o diez minutos ya es mucho. Quince minutos es una eternidad. Aquí estuvimos una hora y media, dos, güey. Pero platicamos de todo, güey. Y ahí está todo el video, güey. Échenselo, atásquense ahora que hay lodo. Y después de eso, pues todavía te quedas así. Y pocas veces lo hacemos, ¿no? Pero te quedas con ganas de seguir platicando. Entonces ya, de repente, apagamos las cámaras y nos pasamos a un restaurante que está ahí muy cerquita. A comer nada más mi equipo más cercano de trabajo y el grupo. Y el grupo, Edwin y casi todos. Bueno, Johnny estuvo un ratito y después se fue a echar desmadre con otros compadres youtubers. Está poca madre después la plática que tienes. Pues empiezas a hablar de forma más libre, ¿no? De tus cosas, ¿no? Empiezas a intercambiar. Sí, en la confianza empiezas a intercambiar las cosas chidas de esta carrera, las cosas no tan chidas, las cosas curiosas, las rivalidades que hay. Una mames, o sea, acumulando anécdotas, ¿no? Este, unas cosas, pues obviamente se las puedo platicar con toda la confianza como lo hago en estos videos. Y hay otras cosas que te las llevas siempre, pues nada más en el recuerdo porque, pues, vuelvo a lo mismo. Por eso te están platicando, ¿no? Porque saben que de ese círculo no sale, que de esos compas no sale. Pero está cagado, está padre darte cuenta también el desmadre que se echa y las ilusiones, los sueños, los sacrificios que han tenido que hacer. Las cosas curiosas o cabronas, las cosas no tan chidas que se viven en el medio. Bueno, todo eso te vas enterando y así logras empatizar más. Entonces, espero que con esa plática que tuve con Edwin y todos los demás, pues ustedes se den un poquito más de cuenta con lo que vive alguien, ¿no? No es para dar lástima, como lo platicamos en algún momento con Edwin, ¿no? Es para empatizar, güey, ¿no? Y son circunstancias y son hechos. Puedes decir que, ah, me enfermé, ¿no? O colapsé y terminé el hospital. Pues no es para que dé lástima, pero son consecuencias de la pinche chinga de la carrera y de repente, pues, colapsas y vales madre, ¿no? Entonces, de hecho, se puso, ah, ¿viste? Hace poco se operó porque tenía lo, no sé qué pedo tenía en la nariz. Yo le hice burla, obviamente, de que, ay, sí, respiro mal, entonces por eso me la hice, no sé qué. En tabique desgada. En tabique desgada. Pero las máscaras que trae, estas son. Las máscaras que traigo, estas, este, no tienen, no tienen cinta. Entonces, no hay forma de aflojarlas. Entonces, les llaman de chupón. Entonces, bruc, te aprieta. Y en particular, la plateada como que siempre se me mete todavía más la nariz así apretada. El punto es que se la pone y así. Inmediato fue, ahí lo van a ver las imágenes, se la quita en chinga. ¿Por qué? Porque sintió así que le están dando a la madre. No, no, o sea, no es cosa menor. A la hora de ponérsela, se la aplastó. Y después, a la hora de quitársela, pues como no la puedes aflojar, pues la vas sacando así como con calzador. Entonces, ya le estaba echando a perder toda la operación. Bueno, yo no. Yo nada más puse la máscara y él se la puso solito. Espero que estés mejor de la nariz, mi querido Edwin. No voy a poder, güey. ¿Por qué no? Güey, mi rinoclastía, perro. No, güey, es que me acabo de operar, güey. Ay, ya no das puta madre. Ahora no quiere que se les caiga su nariz de pinocho. Pero al final, te digo, echamos ahí la champaña y la risa. Yo creo que todos terminaron bien contentos, ¿no? Sí, todos estaban contentos, estábamos satisfechos con el trabajo que hicimos. Y, bueno, ahora mismo no será, no es la primera y no será la última vez que me verán ahí con estos compadres. Esperemos que podamos hacer ese detrás de cámaras del grupo firme, ¿no? Allí en el sofá y estéreo. Al siguiente día, ¿no me viste? ¿Cómo me escuchaste? No, me ronco. Bueno, en la noche ya ronco. Dos horas de entrevista, pero no nada más era dos horas de entrevista. Era de risa, de grito y de cantar. Yo no soy cantante, cabrón. Esos güeyes como si no me dicen, mames, están cabrones, güey. Cantan, cabrón. Y yo, pues, obviamente, ellos un poquito también, pero yo peor. Canto con la garganta, me la acabo, güey. Estaba todavía un poquito. Pero así, parece que me hubiera puesto una super peda. Le echamos dos cervezas, ¿no? Pero sí, desde que llegué a mi casa, como que me veía así rarodana, así como, se habrá puesto pedo. Pero no, nada más dos. Todo el día siguiente estuve afónico. Ya estarán contentos, Grupo Firme. Le mando un saludo, una base a todo Grupo Firme. A todos los que se han encargado de que podamos hacer esta gran familia. Obviamente, en específico a Edwin, que le tengo mucho cariño. Y, pues, toda la gente que chambea para que podamos hacer esas colaboraciones. A Isabel, a Vicente y a todos y cada una de las personas que salen ahí, que puedo estrechar su mano, que puedo contorrar, que puedo abrazar y que puedo ver a los ojos y decirles de alguna u otra forma. Y si no lo he dicho, les digo ahorita, gracias. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo anecdotario. Si quieres alguna anécdota en especial, que tengas curiosidad, abajo en la cajita de comentarios está disponible para que te expreses y digas lo que quieras o preguntes lo que quieras. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasan a chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.